5 potenciales beneficios del consumo de linaza y aceite de linaza para tu salud Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy quiero hablar acerca del aceite de linaza y de la linaza y de como este puede ser beneficioso para nuestra salud y es que la popularidad del aceite de linaza y la linaza en si están aumentando en la actualidad por todo el mundo ya que estos productos son muy ricos en ácidos alfa-linolenic, un tipo de ácido graso omega 3 que convierte parcialmente más omega 3 activos cuando se ingiere y es que se dice que la linaza tiene numerosos beneficios para la salud pero es realmente cierto y si es así hasta qué punto los resultados de las investigaciones confirman algunas de las declaraciones populares mientras que las pruebas para otras son insuficientes así que a continuación te presento una lista de los supuestos beneficios e informaciones sobre la linaza y lo que estos estudios dicen sobre ella Beneficio número 1 Puede ser buena para tu salud cardiovascular Algunos estudios muestran que el aceite de linaza y la linaza puede reducir los niveles de colesterol y disminuir la presión arterial dado que el colesterol alto y la presión arterial alta son los factores principales que dañan tu corazón y tus vasos sanguíneos agregarle un poco de linaza o aceite de linaza a tu dieta puede tener un efecto positivo en tu sistema circulatorio Beneficio número 2 Es un laxante natural La linaza molida y el aceite de linaza se pueden usar para tratar el estreñimiento Según un estudio el aceite de linaza es tan bueno para este propósito como el aceite de oliva y el aceite mineral Sin embargo se necesita más investigación para confirmar su efectividad ya que los estudios realizados hasta el momento se han limitado a animales y personas con ciertas condiciones Beneficio número 3 Beneficio número 3 Puede ser beneficioso para tu piel Algunos estudios muestran que tomar aceite de linaza por vía oral puede hacer que la piel esté más hidratada y lisa además de disminuir la irritación En un estudio el aceite de linaza ayudó a aliviar la dermatitis en ratones pero no hay investigación sobre los efectos de la aplicación del aceite de linaza directamente sobre la piel Algunas personas afirman que funciona y lo utilizan para hacer mascarillas nutritivas para el cabello Beneficio número 4 Reduce la inflamación Los resultados del estudio sobre este efecto han sido mixtos Algunos estudios sugieren que el aceite de linaza puede reducir la inflamación mientras que otras investigaciones no han mostrado ningún efecto significativo pero al parecer el aceite de oliva es más beneficioso para este propósito Quinto beneficio Podría reducir el riesgo de cáncer Los estudios en tubos de ensayo y sobre animales lo confirman pero se necesitan más investigaciones en humanos para medir la efectividad del aceite de linaza para la prevención del cáncer El aceite de linaza puede tomarse como un suplemento o agregarse alimentos tales como ensaladas sin embargo no debe calentarse porque conduce a la formación de compuestos dañinos Si prefieres la linaza en sí, debes molerla antes de consumir para que los aceites saludables sean liberados El aceite de linaza y la linaza pueden producir efectos secundarios y no se recomiendan para ciertos grupos de personas ya que a veces causan hinchazón y diarrea Además, la linaza puede interferir con los medicamentos incluidos los anticoagulantes, los aines, los tratamientos hormonales y los medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes Si tomas algún medicamento, habla con tu médico antes de comenzar a consumir el aceite de linaza o linaza sola Muy bien, ahora que conoces los 5 potenciales beneficios del consumo de linaza y aceite de linaza para la salud me gustaría que me dijeras en los comentarios qué opinas sobre lo hablado También te agradecería que compartieras esta información con tus amigos, con tu familia y con la gente que tú amas para que esta información pueda servirle de utilidad Pues no sabes si estás salvando una vida, si estás ayudando con el hecho de simplemente compartirlo en tus redes sociales como Facebook, Whatsapp, Twitter o Pinterest Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en un próximo video Dios te bendiga mucho